Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a su programa, la primera parte de su programa Sol de la Carta. Y saludamos a la maestra, doña Consuelo de Espradel. Hola, hola. Hola, César. Hola, doña. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? No te estoy viendo, pero te estoy oyendo. Dame un poquito más de retorno. Ajá, vamos a subir a César. ¿Me estás oyendo bien, César? Ahora sí, doña. Dígame, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, se bajaron en la Cámara de Diputados. Y a ver, ¿va a entrar más tarde? Ángel. Más adelante vamos a pasar eso, doña. Ok. No lo tenemos listo. Mira, se armó un titingón grandísimo entre Pacheco y Botello, los diputados. Sencillamente, yo creo que Pacheco se comportó como tiene que comportarse, como presidente de la Cámara de Diputados. El que no sabe comportarse es el señor Botello. Así que felicitamos a Alfredo Pacheco por su comportamiento, porque tuvo la sangre fría de someterlo tres veces a votación. Tres veces. La petición que hacía el señor Botello. Pero el señor Botello habló de que lo estaban amenazando, que Pacheco lo estaba amenazando. Le dijo lambón a un diputado que le dijo, porque era insultando que estaba insultando. Pero Pacheco no es un hombre violento. No, entonces no entiendo esa actitud de Botello, porque quien ha demostrado, no, ¿verdad? No vamos a decir violencia, pero ha apadrinado eso cuando lleva a gente a tirarles piedra al Congreso ha sido él. Ha sido él. Ah, porque él quería que fuera, que tuviera la discusión hoy del 30 por ciento. Bueno, pero ya no se está discutiendo. Oye, la verdad que hay que tener paciencia en la democracia. Pero esa ley está para reformarse, la están revisando. No, pero él no entiende nada de eso. Es lo que quiere ganar popularidad. Como le dijo Pacheco. Pacheco dice lo dijo. Tranquilamente, pero se lo dijo. ¿Entiendes? Entonces, tres veces. Lo ponemos en agente, porque el que día que lo pusieron en agente, lo ponemos en agente, votó. Lo ponemos en agente, votó. Y no, no, no. No le daban los votos. Es decir, él no tiene ni siquiera... Entonces, termina armando el respeto, insultando a él. Que también tú me estás amenazando. Charlatán. Él no tiene ni siquiera el respaldo de sus compañeros diputados. Oh, oh. Mira, César, la cuestión esta de la policía se ha ido complicando más. Sí. No sé si tú ves. Se ha ido como verdad, César, ¿eh? Se ha ido complicando más, porque entonces ahora están diciendo que el que está de puesto allá, que no me gusta ni siquiera repetir el argumento porque es muy delicado, le están endilgando cuestiones feísimas al jefe allá. Sí, al coronel. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, Edward, el director, Sánchez, va a una entrevista con Alicia Ortega y dice que fue por una pasola? Yo la verdad que no entendí. Yo no sé quién le aconsejó a este señor hasta no tener todos los elementos y la gente presentó. Espérese, coño, porque es que le tienen, es que no entienden. Yo quisiera saber quién es el que los orienta. Bueno, yo me hago esa misma pregunta. Yo le escribí, ¿no, verdad? Y le di mi parecer. Porque yo entendí que inmediatamente el presidente de la República tomó, es decir, desvió una reunión, una rueda de prensa que tenía para un tema y puso un tema. Él debió de ponerse al frente de esa investigación inmediatamente. Ya. Y en 24 horas, por lo menos, darle una respuesta al país. Entonces, fue por una pasola. Y le dice Alicia Ortega, Ortega, por una pasola, dos muertos, qué sé yo, cuántos disparos de armas de guerra. Lo que yo tengo entendido es que hoy le iban a conocer medidas de cohesión al grupo. Ya no, ya le hicieron, o sea, no se pudo conocer la medida de cohesión hoy. Ah, bueno. No. Pero yo creo que... Por recusación de la jueza, suspenden conocimiento de cohesión a los acusados de matar esposo a Vangelib. Ahora le están diciendo al de allá, al policía, al coronel, al comandante. Al coronel de puesto allá, que fue el que lo mandó a disparar, que entonces, que el tipo tiene que estar... Que, además, hubo una, lo estoy diciendo porque está en la prensa, en el periódico El Nuevo Diario. Por eso yo no lo voy a decir, por eso yo no voy a decir eso. Por eso yo he entendido. Pero le están diciendo barbaridades a ese señor, que lo habían retirado de la policía, porque tenía que ver con una incautación de droga en una época que se desapareció, que estaba bajo su control. Y entonces ahora le están tirando más vaina a ese coronel, a ese coronel. Por eso yo era de opinión, doña, de que se fueran dando avances de cómo iba evolucionando la investigación, para que esas especulaciones y todas esas bolas en las redes no tomaran cuerpos. Sabiendo que lo que quieren es eso, ¿tú entiendes? Como buenos periodistas. Yo que conozco a Eduardo, que sé de la honrade y honestidad de... Pero yo creo que no se ha manejado el tema, no lo han manejado bien desde la Policía Nacional. Y que coge por un programa, para decir, ahí me mandaron un video de la pasola. Sí, pero además es que... Ahora hay un desbarre. Eso no puede ser, doña, una noticia, una noticia exclusiva de ningún programa. De ningún programa. Usted no tiene que ser una rueda de prensa para todo el pueblo. De interés nacional. Claro. Pues simplemente usted iba a complacer peticiones, creyendo que lo que... Creyendo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que como en el pasado esos programas y muchísima gente se prestó para subir el gobierno y para sacar PLD, ellos creen que sigue la misma vaina. No, no sigue la misma vaina. Esos tiempos se acabaron. Los tiempos de prestar los programas para subir al PRM y sacar PLD, se acabaron, se acabaron, idiotas. Esos programas generalmente son asesinos de reputaciones. El que cae en el... Yo no sé. En el gancho. No sé quién le aconsejó eso, pero además, vuelvo y repito, es un tema nacional donde usted tiene, o el vocero de la policía convocó una rueda de prensa, informarle al país. Aquí está. Una cosa que el presidente se ha dirigido sobre ese tema. A menos que no lo hayan mandado. Sí, vete para un dialicio de techo, vete para otro lado, vete para este, para este y para este. Bueno, no sé, pero la verdad es que tiene que haber una reacción. Lamentamos la falta de inteligencia, de inteligencia, de quienes le recomendaron al director de la policía que se fuera a dar declaración en un jodido programa, que pudo haber sido el mío, el de ellos, el que sea. No, 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 ningún programa. Eso es un tema. Alicia se la comió, bien por Alicia. Sí. Y entonces él dijo que fue por una pasola. No, no, no. Pero además, son, si hubiese sido yo, ¿no? ¿Verdad? Son los investigadores los que tienen que hablar. Los que tienen que hablar. Y el vocero. Ahora, yo me hubiese puesto al frente, al frente de eso. No estoy diciendo que los quiten ahora. Porque eso es un tema que tiene connotación nacional, internacional. Entonces, yo me hubiese puesto al frente de esas investigaciones con un grupo de investigadores porque él fue un, él es un investigador. Todavía, pues deja, pero que tu equipo funcione. Convoca una rueda de presa con tu equipo, que el presidente se refirió a eso. Y la suciedad está muy dolida. Claro. Para ella decir cómo aparece. A mí me mandaron el video. Yo no lo vi, gracias a Dios. Y me mandaron el video. No, yo tampoco. Le dice a Alicia, te den una pasola. Por una pasola. Es decir, montar un retén. Por una pasola. Un retén. No, hombre. De agentes tan fuertemente armados. No sé quién daría la orden, ¿no? Es la de disparar porque alguien dio la orden. No creo que, eso se me parece mucho al caso de Estados Unidos, que está ahora mismo en el tapete, que matan un afroamericano por 20 dólares. Es decir, porque él dio un billete falso que quizás ni él mismo sabía que era falso. Pero vamos a suponer, oye, yo voy a matar a una persona por 20 pesos. Por 20, exacto. Por 20 dólares. Sí, tú tienes que tener un odio por dentro demasiado fuerte. Le hizo mucho daño al director de la policía, al señor Eduard. ¿Qué es lo que él es? Él es mayor general. Mayor general. Sí. Quedó muy mal usted. Usted ha complicado mal las cosas. Sí. Para el gobierno, usted las ha complicado mal. Sí, y miren, y déjeme decirle que... Ustedes se creen que como los medios de comunicación, en su gran mayoría, estaban canchanchaniando con todos ustedes, que la vaina sigue así. Pues no. Ya esa etapa pasó. Sí. Pasó. Ya es otra cosa. Y yo lamento esta situación, doña, no solamente por la familia y los que fallecieron, sino también por una persona como Eduard, que, mire, usted no se imagina lo bien que... Y las intenciones que tiene para reformar la policía y realmente hacerle a la policía un instrumento viable, pero... Para que venga esa comisión que se ha... Sí, el que le aconsejó ahora mismo no lo está bien aconsejando. No, no. El que lo aconsejó que fuera, que no era por ir al programa de Alicia, era la forma de presentarse en un programa, él solo. Claro, claro. Cuando él tiene un equipo de investigaciones que el presidente le ha dado tanta importancia, que debió haberse visto el respaldo de toda la policía. Claro, por eso yo insisto que él inmediatamente tenía que ponerse al frente de las investigaciones y en 24 horas darle una respuesta, aunque sea parcial, en lo que se termina la investigación, pero tenerla al país informado. Vamos a ver ahora, porque el presidente hizo una comisión de 800.795 personas y 5 chélemas. Bueno, por lo menos Silvio Tulio... Yo le voy a preguntar a Pedro Jiménez aquí, que él opina sobre eso. Mientras tanto, César, vámonos con los... Vámonos con los... Con esta parte de las llamadas. Con las llamadas, sí. Vámonos. Comunícate 809-540-1065, 1-809-200-1065, desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, aquí estamos, el sol de la tarde. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, equipo. Sí. Sí. Domingo delante. Señores, obra pública, doña Consuelo, obra pública. ¿Quién es que supervisa a los asfaltados, Dios mío? Aquí asfaltan una calle, un tramo, y le dejan unos borde al mismo asfaltado, que cuando tú caes en tu vehículo, tú crees que te va a depender. O sea, si van a asfaltar, lo hicieron bien. Por lo menos completen la obra. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿En qué calle? Unos pedazos de asfaltados, por ejemplo, en el 12 de la Vista y aquí en el Maricón. Hay un basatramo muy bueno. Y cuando tú ves en tu vehículo, donde se terminan asfaltados, la otra capa de asfalto, vieja, tú te conectas y brindas. Pero ahí si no han terminado el trabajo, debería poner como algún letrero o algo, ¿verdad? Dios mío. Lo que pasa es que están tirando una capa encima de la otra capa. Obras públicas. Buenas. Buenas. Adelante. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Con relación a Botello, oiga, Pacheco y todos esos diputados le hicieron coro a él cuando estaban en la oposición, ahora no le hacen caso. No, pero Pacheco no le hizo coro, no, no. Pacheco, Pacheco. No, no, no. Yo no te digo otro. No, no le hizo coro. Pacheco es muy coherente. Él hizo su cosa solo y el partido reformista, recuerdo que Quique Antun lo apoyó. No, no, no. Oye, por abajo hicieron coro. Ah, para crear problemas. Bueno, por cierto, que hay... Yo no puedo hablar de eso. Yo hablo de lo que salió a la opinión pública. César aprobó la Cámara de Diputados los 45 días más de estado de emergencia que solicitó el presidente. Son un irresponsable, todo eso, Pacheco. Sí, mi hijo. ¿Qué le hacían ellos del COVID? ¿Qué era mentira? ¿No le hacían que era mentira? ¿Untimo de ellos? Eso poderoso lo tienen. Ahí está, yo tengo y me mandaron de Josefa Castillo el video diciendo que eso era mentira, el COVID, que era para no llamar a elecciones. Josefa Castillo. ¿Qué suena el bus del COVID? Yo lo tengo ahí. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo. Es Marcela. Marcela, adelante. Oye, es para llamar a César. Estoy aquí, doña. Pero César está ahí. Díselo. No, doña, yo le he llamado varias veces al teléfono que me dio doña Consuelo. Al igual que Consuelo, pero tú te desapareces. No, no, yo estoy en el aire aquí. Tengo que ir a ver los frutos de San Jerónimo, de la lucha que hemos tenido. Ah, no, yo pasaré este fin de semana por allá. Te espero y así le cuento Consuelo. Porque tengo que ir a visitar los suegros. Voy a aprovechar para hacerle una visita también. Y así le cuenta Consuelo, esa es nuestra reina. Ok, un abrazote. Esa es la maestra de todos nosotros. Buenas. Buenas. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano César. Sí. Buenas tardes, Pedro Mejía de Huachupista. Dime, Pedro. Buenas tardes, estamos llamando para solicitar a la alcaldesa del Distrito Nacional. El lunes, ellas tienen proyectos, van a encarchar varias cañadas de Huachupista, Los Guandules y Ciedia. La actividad va a ser en Huachupista, el lanzamiento el lunes, de ese proyecto de Ciedia y de cañadas que tenemos. Después, empezamos a poder, hermano César, del lado de la guantica popular. Qué bien, qué bien. Todos los que haga la alcaldesa por Huachupista, hay que aplaudirlos. Huachupista es un sector emblemático del Distrito Nacional y que necesita de mucha ayuda, no solamente del ayuntamiento, sino del gobierno central también. Y el gobierno central ha estado trabajando tanto por la pública como la caja. Qué bien, qué bien. Bueno, felicidades para Feyito, ¿no? ¿Verdad? Que está haciendo su trabajo. Perdón, que tenía la llamada telefónica. ¿Qué fue lo que? ¿Era Pedro? Sí, sí, nos estaba hablando del trabajo de la alcaldesa en Huachupista, que es importante. Yo digo, para mí es uno de los sectores más emblemáticos que tiene la ciudad capital. Y qué bueno que también la casa... Personales. Personales. Entonces, ¿qué sé yo quién y el qué sé yo cuánto? No. Así es. Ese sí trabaja por su comunidad. Así es. Cuando se quemaron las casas en Huachupista, nosotros, César, que estábamos en Sol de la Tarde. Oye, lo conseguimos por la denuncia de Pedro y la preocupación de Pedro Mejía, que se le hicieran cinco casas. Sí. Y déjeme decirle que Huachupista tiene, vamos a decir, el privilegio de tener muchos comunitarios buenos, igual que Pedro. Ellos son bien organizados. Y trabajan en coordinación, hay que decirlo. Ellos trabajan en coordinación. Pedro es parte de esa asociación que ellos tienen y que es muy activa. Elíseme, para que tú se lo digas, Carolina, que ese es un municipio A número uno, sin pedir nada. Vamos a tomar... No como algunos y algunas. Vamos a tomar otra llamadita, doña. Otra llamada, claro que sí. Buenas tardes. Hola. Hola. Saludo. Buenas, buenas, ¿cómo estás, hermano? Bien. Mira, tengo dos cosas. Mira, a veces yo creo que la culpa de que los gobiernos no hagan buenas gestiones, la culpa la tienen la mayoría de los periodistas. ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué? Sí, por eso. Porque cuando van a entrevistar, por ejemplo, al ministro de Agricultura, dicen, está haciendo un buen trabajo. No está haciendo un buen trabajo. Tenemos 50 años cambiando de ministro, cada vez que ponen uno. Entonces la prensa dice, está haciendo un buen trabajo. No es verdad, pero eso que usted está diciendo, eso no es verdad, señor. ¿Cómo usted está hablando con una periodista que soy yo? No, se pondera cuando hace una cosa buena. No se va a pelar el plátano a la gente. Doña José, usted y dos quizás son las excepciones que le dicen la verdad. No, 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 no. Aquí nosotros ponderamos, ponderamos las cosas buenas y criticamos las cosas malas. Lo que pasa es que todos los que están en medios de comunicación, que fue lo que le dije a esta muchacha, Castillo, a la presidenta del colegio, todos los que estamos en los medios de comunicación, César no es periodista, pero es comunicador. Entonces confunden a los periodistas con los comunicadores. Yo me enganché, gracias a usted. Periodistas, periodistas, graduados de comunicación social. No son todos los que están en los medios de comunicación. Hermano, una pregunta. ¿Cuándo que Miguel va a dejar el PRD tranquilo? Bueno, eso hay que preguntarle a él, ¿no? Oye, hermano, oye, hermano, nosotros realmente te voy a ser sincero. Yo era un PRDista viejo, pero yo veo que no hay ninguna opción en el PRD. Claro que tenemos que emigrar. Mira, yo admiro al presidente. No, pero es que yo no estoy en ningún partido. Yo renuncié del mío, pero no estoy en ningún partido. Yo duré 40 años en el PRD. Exacto. Si hay un PRDista, PRDista, ¿eres tú? Y yo me enganché a los medios, gracias a doña Consuelo, que me dio la oportunidad. Si no, no tuviese aquí. Eso es verdad, pero siempre fuiste un municipio. Excelente, hiciste un trabajo excelente. Tenemos tiempo para otra llamadita. Vamos a tomar otra llamadita. Otra llamadita, que nos tenemos que ir. Ya Pedro está con nosotros. Sí, buena. Buenas, buenas tardes. Comisión que se ha formado. Buenas. Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Oiga, doña Consuelo, para hacerle un llamado al ministro de Obras Públicas, es de Santo Domingo Oeste. La Isabela Aguiar, que está intransitable en los carros. ¿Cuál? ¿Cuál? Isabela Aguiar. Avenida Isabela Aguiar, Santo Domingo Oeste. ¿Qué pasa? Santo Domingo Oeste. Óigame, desde el 12 hasta el 9, es un solo 8, donde quiera que se cae, en los carros, y esa calle como que no tiene padrino, ni tiene a nadie quien le duele. Bueno, vamos... La Isabela Aguiar, eso hace tiempo, que es un maldito desastre esa calle. Vamos a hacerle un llamado a nuestro amigo. ¿Qué usted quiere que haga? ¿Qué usted quiere que haga? No, el asfalto. El asfalto de la calle, el asfalto de la calle. Sí, vamos a hacerle un llamado a nuestro amigo de línea Ascensión. Es verdad, porque aquí en este barrio, aquí en este donde yo vivo, lo digo, aquí donde vivimos en la Nacaona, coño, nos van a faltar 80 veces. Porque vivimos los ricos por aquí. Es que ahí vivían muchos funcionarios antes. Ahora, ya no viven tanto, pero está asfaltado. Vamos a otra llamadita. Ahí ya faltaron. Adelante. Porque adelante ya faltaron. Ahí al lado ya faltaron. Hoy no había un solo hoyo. Es verdad. Es verdad, es verdad. No, no asfalto en donde viven los ricos. Debieron de utilizar ese asfalto en otro lado. Pero bien, saludo. Tenemos una llamadita, doña, en línea. Lea, tenemos que llegar a las 3, ¿verdad? Sí, llegué. Ajá. Adelante. Un llamado al ayuntamiento y a mi modo pública. La organización, el Edén Villamella. La CAS hizo una zanja en el medio, pero no la han asfaltado. Aparte de eso. ¿A dónde es? Dime otra vez, la CAS. ¿Dónde fue? En el Edén Villamella. Edén Villamella. Sí, eso es Santo Domingo Norte. Pero eso es hacerse cuidado. Si es una urbanización, que tú sabes que los urbanizadores hacen todas las ajas y todas las... Hacen hoyo para entrar tuberías y no reparan, entonces. No reparan los urbanizadores. Aquí lo hacen casi todos en el distrito. Yo creo que venga bastante viejita esa urbanización. Hace rato que eso pasó de manos de los urbanizadores a manos de las alcaldías y obras públicas. Eso tiene más de 35 años. Ah, no, pues está bien. Bueno, para hacerle un llamado a obras públicas, ¿no, verdad? Para que cruce por ahí. Víjame ya, las obras públicas y otras cosas, señores. ¿Qué han hecho? Los atrasos están al pelo, al pecho y no hay iluminación en la zona. Eso es la CAS para interconectar y llevar a... Sí, pero me imagino que cuando terminen, Pedro, ellos tirarán su asfalto de nuevo, ¿no, verdad? Y repararán eso. Mira, mira. Dejan el huyo. Refisó, Pedro. Mira, la costumbre es que lo dejan... Que lo dejan abierto. Sí. Y va uno, mira. Lista la rueda. Buenas tardes. La última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas. Exacto. Lea dice que hasta las 3. Sí, ya son las 3, doña. Para que salga el boletín. Ya son las 3. Buenas tardes, señor. Sí, el asfalto de la charla desde el puente hasta la entrada de vivienda, por favor. Voy a llamar todos los días para que sea un brigadillo. Llaman todos los días. Ok. Bueno, pues entonces vámonos ahora, Lea. Vámonos a la pausa, señor. Gracias. Gracias.